De los negros rumacheros Negra, mueve tu cintura Negra, échate, vaya, deja de sentir mi negrita Salta, con tu sabrosura Negra, que no puedo más ¡Ay, te grita! Ayer una muratita, como queriéndome enamorar Me dijo, negrito santo, quiero que tú seas mi papá No fui más a su apartamento, porque las dos maninas dan Al verme solo con ella, pam, 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 pam Al verme solo con ella, pam, 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 pam Negra, mueve tu cintura Negra, échate pa' ya, déjame sentir mi negrita Salta, con tu sabrosura Negra, que no puedo más Negra, mueve tu cintura Negra, échate pa' ya, déjame sentir mi negrita Salta, con tu sabrosura Negra, que no puedo más Ay, te grita, bueno, ay, te grita Buena, ay, te grita, grita Ay, te grita, bueno, ay, te grita De los negros combateros, yo soy el negro más guapetón Y si me hablan en inglés, pues en el momento contento es Todas las mexicanas dicen que quieren a Cristian Pero vienen porque quieren, pam, 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 pam Pero vienen porque quieren, pam, 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 pam Negra, mueve tu cintura Negra, échate pa' ya, déjame sentir mi negrita Salta, con tu sabrosura Nena, que no puedo más Negra, mueve tu cintura Ay, te grita Negra, échate pa' ya, déjame sentir mi negrita Salta, con tu sabrosura Negra, que no puedo más Ay, te grita, buena Ay, te grita, linda Ay, te grita, salta Ay, te grita Ay, te grita, buena Ay, te grita, linda Ay, te grita, pa' la, pa' la, pa' la ¡Eh! Negra, mueve tu cintura Negra, échate pa' ya, déjame sentir mi negrita Salta, con tu sabrosura Negra, que no puedo más Yeah Negra, mueve tu cintura Negra, échate pa' ya, déjame sentir mi negrita Santa, con tu sabrosura Negra, negra, que no puedo más Yes Wow Got it Look at me